¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy René. Pero mi nombre completo es René de Blancar de Spencer. Si he tenido muchos problemas con mis profesores, con gente que no me conoce, pues no saben escribir ningún apellido mío. Todos creen que Spencer es mi nombre, pero no es mi apellido. Obviamente tengo apodos muy buenos. El que me gusta más a mí en lo personal es René, ese es el que me gusta mucho. Pero tengo otros como por ejemplo Renespunzas, Spanky, Spencer Shea, entre otros. El motivo de andarme grabando a las 4 de la mañana es solamente uno. Cuando un día, hace como unos dos meses creo, estaba con tres personas. Esas tres personas son mi hermano Alonso, mi hermano Ferné y mi primo Pedro. Estábamos comiendo, entonces empezó a ver un individuo en YouTube y dijo, ¿cuánto ganaría él por las vistas y los suscriptores? Entonces mi hermano Fernando, que le decimos Ferni, se dio la tarea de buscar las ganancias que tiene ese güey por las suscripciones y por las vistas. Se sacó de onda y me preguntó que sí porque yo no me hacía YouTube. Yo le dije, pues ¿por qué no? Porque me da pena, ¿no? Como todos creemos. Pedro dijo, sí, hay que hacernos un canal y todo. Y mi hermano Alonso, sí, háganse uno, ¿no? Y le pregunté a mi primo, yo, oye, ¿pero de qué vamos a hablar? De pendejadas, de lo que sea, dijo. Y yo, pues sí, verdad, sí, cierto. Y pues yo acepté, yo jalé. Y luego le pregunté, oye, ¿pero cómo se va a llamar el canal? No, pues entre qué pensábamos y decíamos y todo. Pero el nombre que nos gustó a los dos fue René y su primo. Pasaron los meses, pasaron los días. Nunca había un movimiento entre mi primo y yo. Entonces pasó el tiempo y, pues, celos aquí. Ahora no es René y su primo, pero pues soy yo. Este video va a ser muy corto. Solamente para explicarles la razón de por qué abrí el canal. Solamente me queda decir que si te gustó el video me ayudas mucho con un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos cuando suba uno. Y comentar. Gracias y nos vemos a la próxima.